Entre gaiteros, lo mejor del Zulia La conseguí en un solar, por allá por las morotjas Agarré la pintia brocha, yo se la vengo a cantar Es genuina y popular, igual que la cabra mocha El que la escucha se mocha y hasta se pone a bailar Tarantantantantantantantantantantantantantantant Decidí pintar la brocha con su tono original Genuina, tradicional y no gasté ni una locha Al pueblo le gusta así, así, así Lleva hija, cadenciosa, auténtica y pegajosa Como las gaitas de Luis La conseguí en un solar, por allá por las morollas Agarré la pinta broña, yo se la vengo a cantar Genuina y popular, igual que la cabra mocha El que la escucha se cocha, y hasta se pone a bailar La conseguí en un solar, por allá por las morollas Agarré la pinta broña, yo se la vengo a cantar Genuina y popular, igual que la cabra mocha El que la escucha se cocha, y hasta se pone a bailar Esta es la más popular de toda la temporada Desde patio, de tramada y golpe viejo al tocar Repícala como es, así, así Dale duro a esa tambora que suene como en otra hora No la parezca de pues La conseguí en un solar, por allá por las morotas Agarré la pintia brocha, yo se la vengo a cantar Es genuina y popular, igual que la cabra mocha El que la escucha se cocha, y hasta se pone a bailar La conseguí en un solar, por allá por las morotas Agarré la pintia brocha, yo se la vengo a cantar Es genuina y popular, igual que la cabra mocha El que la escucha se cocha, y hasta se pone a bailar Si esa brocha es más famosa, si esa brocha es superior La brocha queda mejor, y todo el mundo la goza Ahora los niños la cantan Así, así La ensayan en las escuelas, la tarare a la abuela Y al abuelito le encanta La conseguí en un solar, por allá por las morotas Agarré la pintia brocha, yo se la vengo a cantar Es genuina y popular, igual que la cabra mocha El que la escucha se cocha, y hasta se pone a bailar La conseguí en un solar, por allá por las morotas Agarré la pintia brocha, yo se la vengo a cantar Es genuina y popular, igual que la cabra mocha El que la escucha se cocha, y hasta se pone a bailar Tan, 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 tan